Tienes 20 tipos que te escriben en la noche y otros 4 que te invitan donde quieras en el coche Tienes 2 que te prometen muchas noches de derroche y uno solo que te mueve el corazón Y vives en un mundo en donde cargan tu maleta y la bandeja de mensajes casi siempre está repleta En la semana de oficina y los domingos vas de atleta y aquí solo existe uno que a tu vida la completa Y lo sé, porque sabes que no soy el idiota que se tira ahí a tus pies Y porque más que regalarte mil flores mi lealtad ves mes a mes Porque mi tiempo lo comparto y dedico a que seamos mejores y lo ves porque esta vez Yo elegí vivir contigo esta vida y otras 10 Por eso es que hoy tú cantas mi canción Si me acerco se te sube la presión Todos quieren invitarte y no hay opción Porque conmigo tú estás por decisión Me escucho bien Decir te amo es un gran acto de lealtad Respetar a quien te ama también es fidelidad Ser equipo y apoyarse así que da tranquilidad Sabes bien que tú conmigo tienes exclusividad Si me elegiste fue que viste que a mi lado es más bonito vivir porque hay amor real Y aquí en mi pecho fue que allá está el lugar donde podías ser tú y así encontrar la paz Y yo lo sé Porque sabes que no soy el idiota que se tira ahí a tus pies Y porque más que regalarte mil flores mi lealtad ves mes a mes Porque mi tiempo lo comparto y dedico a que seamos mejores y lo ves porque esta vez Yo elegí vivir contigo esta vida y otras 10 Por eso es que hoy tú cantas mi canción Si me acerco se te sube la presión Todos quieren invitarte y no hay opción Porque conmigo tú estás por decisión Pasa que las redes te confunden tal vez Y equiparan el amor con el dinero y no lo es Pues se olvidan que el amar no tiene un precio y tú lo ves Cuando nada te compro un amor sincero Por eso todos cantan mi canción Porque quieren algo así en su corazón Ojalá el amor sea tu primera opción En un mundo que está hambriento de atención